Pero por supuesto que sí comentarle a toda la ciudadanía que el consumidor que se vio afectado en este sentido se acerque con nosotros con toda la confianza del mundo, recordando que aquí tenemos un módulo en donde nosotros como delegación Profeco pues estamos estrechando lazos de vigilancia muy permanentemente con ellos, coayuvando con el consumidor para que les resuelvan en el momento de no ser así o de tener una negativa. En ese momento nosotros rápidamente tomamos la queja a fin de solventar cualquier problemática del consumidor. Así lo dio a conocer en entrevista la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor ante la serie de quejas que se han presentado por vecinos de colonias del norte de la ciudad que se han visto afectados en los últimos días por diversos apagones en el servicio de energía eléctrica y que esto ha derivado en variantes en el voltaje que ha dañado muchos aparatos electrodomésticos. Y esto es lo que dice la funcionaria federal. Pero claro que sí, si existe algún tipo de dictamen, se solicita el mismo en base a los hechos, en base a este tema tan delicado, pero por supuesto que sí, estaremos nosotros también dialogando con ellos permanentemente y también previamente para ver qué solución se puede dar, aun cuando la gente todavía no se ha acercado con nosotros para que ellos ya estén en la expectativa. Dijo que es muy importante que los afectados hagan la denuncia correspondiente ante la Comisión Federal de Electricidad, pero también ante la propia Procuraduría Federal del Consumidor para darle un seguimiento puntual a estos casos, ya que si es por culpa de la Comisión Federal de Electricidad los daños a aparatos electrodomésticos, ellos tienen que pagar las reparaciones o la reposición de los mismos. ¡Gracias!